Si a ti te gusta que te miren a los ojos, a mi me gusta que me miren a la cara Una mirada vale más que mil palabras, dame un suspiro que se clave ya en mi alma Si a ti te gusta que te miren a los ojos, a mi me gusta que me miren a la cara Una mirada vale más que mil palabras, dame un suspiro que se clave ya en mi alma Ay, lere, 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 dame tu corazón